buenos días hoy te voy a mostrar unos trucos que puedas hacer en tu xiaomi mi 11 lite 5g para empezar quiero enseñarte cómo activar el modo a una mano para hacerlo hay que entrar en ajustes vamos más abajo y elegimos ajustes adicionales entramos y aquí tenemos modo a una mano entramos y lo activamos aquí aquí abajo tenemos tres opciones del tamaño de nuestra pantalla elige la más adecuada para el tamaño de tu mano yo voy a elegir este tamaño a 4 pulgadas y ahora vamos al inicio y para activar ese modo hay que deslizar desde el botón de inicio hacia izquierda o hacia derecha para poner la pantalla más cerca a un lado lo probamos y aquí como puedes ver tenemos nuestra pantalla más pequeña para cerrarlo hay que tocar el área sombreada y lo vamos haciendo al otro giro y aquí lo tenemos en otra esquina vale el otro truco que quiero enseñarte es cómo quitar marca de agua en fotos que es cuando entramos en xiaomi y hacemos una foto cuando vamos a la galería vemos en una foto aquí abajo que tiene una marca de agua para quitarlo hay que volver a la cámara entrar aquí en esas opciones y entrar en ajustes ahora aquí tenemos modo marca de agua y lo tenemos activado si queremos desactivarlo hay que entrar y desactivarlo así aquí vamos a volver sacamos una foto y vemos que ya no tenemos esta marca de agua vale el otro truco que te quiero presentar es cómo abrir una aplicación en ventana flotante hay que elegir una aplicación que tenga esa opción puede ser galería y ahora vamos a pulsar este botón cuadrado aquí y vemos nuestras aplicaciones abiertas para hacer una de ellas una ventana flotante lo vamos a mantener y sujetar y aquí tenemos una opción entramos y vemos nuestra aplicación que está aquí lo podemos mover y si queremos que su tamaño sea normal lo pulsamos aquí deslizamos hacia abajo y ya está el último truco que te quiero presentar es cómo configurar el modo segundo espacio es una opción de xiaomi para crear una segunda cuenta dentro del mismo teléfono en que se puede tener distintas aplicaciones distintos datos y una cuenta totalmente separada de la principal para activarla hay que entrar en ajustes y ahora buscamos funciones especiales entramos y aquí tenemos segundo espacio entramos y pulsamos activar el segundo espacio ahora vamos a esperar un poquito y ahora vamos a continuar y aquí tenemos una opción de activar activarlo usando una contraseña o usando un acceso directo yo recomiendo usar la contraseña y lo voy a hacer vamos a continuar y ahora vamos a crear una contraseña nueva a nuestro segundo espacio vamos a pulsar establece y aquí tenemos que dibujar el patrón del primer espacio el que tenemos a nuestro teléfono ahora hay que establecer el patrón para el segundo espacio lo hacemos es importante que sea algo diferente y lo confirmamos confirmamos otra vez y ahora también podemos introducir una huella dactilar pero yo voy a omitirlo ahora y ahora como puedes ver estamos en el segundo espacio tenemos otro fondo de pantalla diferentes aplicaciones etcétera para volver al primer espacio hay que bloquear el teléfono y cuando queremos activarlo para entrar en el primer espacio hay que introducir la contraseña del primer espacio y lo tenemos estamos en el primer espacio y cuando queremos entrar en otro vamos a introducir la otra contraseña y estamos en segundo espacio y son todos los trucos que quería presentarte hoy muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal y suscribirte a nuestro canal